Las marcas bolivianas cobran más fuerza en el mercado cochabambino. La franquicia Pronto, Minimarket, inauguró sus flamantes instalaciones en Cochabamba. Una noche que reunió a los gerentes de empresas, famosos, distribuidores, franquicias y medios de comunicación, ahora apertura sus puertas en el mercado cochabambino. Pronto tiene dos años de vida en Santa Cruz, y en Cochabamba planean abrir más sucursales, ya que la primera fue requerida gracias al crecimiento y la demanda de la población. Alejandro Baquir, el gerente regional en Cochabamba, nos da mayores informes de esta gran inauguración. Alejandro, felicidades de parte del equipo a todo TV, no hacía falta que pronto llegara a Cochabamba. Muchas gracias, primero que nada buenas noches y bienvenidos. Sí es la primera sucursal en Cochabamba, tenemos planeado abrir unas cuatro sucursales el primer año, en Santa Cruz ya estamos desde el 2006, desde el 2016, perdón, y tenemos ya diez sucursales, con una próxima apertura de seis sucursales más en Santa Cruz, en los próximos cuatro meses. ¿Ven los números y las cifras que me presentan las sucursales? Hablamos de Santa Cruz, una de las ciudades más grandes, y pronto ya está ganando dominio en el mercado, así que agafate Cochabamba. Si hablamos de los servicios que va a ofertar pronto y las áreas que tiene de acceso al cliente. Mira, pronto, ¿a qué se dedica? Es traerte un servicio de supermercado, minimercado, rápido, eficaz y muy cerca de ti, es la idea. Son supermercados que van desde 80 hasta 200 metros cuadrados, con toda la variedad de productos que puedas encontrar y la idea es que sea muy fácil para el vecino, ¿no? Que no debes estar viajando mucho o te tardes mucho en hacer tus compras y no tengas un lugar donde tienes un espacio pequeño con toda la variedad de productos que usas en el hogar. Bueno, tenemos todo lo que es cuidado del hogar, donde contamos con detergentes, lavavajillas, limpia pisos, jabones, contamos todo lo que es el área de cuidado personal, donde tenemos shampoo, tenemos cremas hidratantes, sanitizadores, jabones líquidos, desodorantes, cremas faciales, dentífricos, jabones, tenemos todo lo que es el área de cuidado del bebé. Por esta área también contamos con todo lo que son helados, cervezas y nuestra área de refrescos y jugos. Si seguimos avanzando, por acá tenemos todo lo que es el área de cuidado del bebé, cuidado íntimo, todo lo que es limpieza del hogar en cuanto a servilletas, bolsas de basura, esponjas, toda nuestra área de conservas y salsas, condimentos, pastas, aceites, abarrotes. Tenemos también una gran variedad de fruta y verdura fresca que nos llega semanalmente para abastecer nuestro supermercado. Contamos con el área de lácteos, donde estamos trabajando con la reconocida marca Pila Andina. Tenemos también nuestra área de fiambres, donde estamos trabajando exclusivamente con la marca Sofía. Tenemos toda nuestra área de congelados, donde trabajamos con Inva y Sofía. Además contamos con todo el área de panadería, donde tenemos una amplia gama de productos, de galletas y panes. Esta es la zona de licores. Así es. Tenemos todo lo que es el área de licores. También contamos con todo un área destinada para lo que son desayunos, donde tenemos cereales, tés, cafés, mermeladas, chocolates, leches en polvo. Y bueno, contamos por último con un área de salsas, donde tenemos ketchup, mayonesa, salsas barbacoas, salsas mexicanas. Perfecto, Carolina. La invitación una vez más para el público, para que convierten pronto en su supermercado favorito. Bueno, invito a toda la gente de Cochabamba que nos visite. Como les comenté, estamos en la avenida Villaruel, a pasos de la France Tamayo. Tenemos un amplio portafolio y los esperamos para que compartan con nosotros una linda experiencia. Pronto, Minimarket ya está en la ciudad. Así que realiza tus compras ahora.